Imagina las cosas que pudiera hacer contigo Imagina la paz y la ternura que sentimos Imagina lo dulce y lo divino que sería Imagina que juntos estaremos algún día No existe amor igual que el que te puedo dar toda la vida Yo sé que puedo ser quien te haga más feliz y más consentida Imagina la noche que te duermas en mis brazos Imagina besar todo tu cuerpo muy despacio Imagina todo lo que tengo en mi guardado Imagina te entrego el corazón No te lo doy, te lo regalo Imagina querernos con locura y sin medida Imagina vivir con tanto amor toda la vida No existe amor igual que el que te puedo dar toda la vida Yo sé que puedo ser quien te haga más feliz y más consentida Imagina la noche que te duermas en mis brazos Imagina besar todo tu cuerpo muy despacio Imagina todo tu cuerpo muy despacio Imagina todo lo que tengo en mi guardado Imagina te entrego el corazón No te lo doy, te lo regalo No te lo doy, te lo regalo Mi amor, imagina Imagina Un mundo Una vida para estar Siempre juntos Imagina Si puedes imagínate mi amor Cuánto te amo Cuánto te amo Cuánto te amo